Hola que tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Cere Bienvenidos a nuestra información para las loterías este día viernes 13 de octubre año 2023 Estamos realmente contentos ya que nuestra información el día de ayer para las loterías Fue excelente, tuvimos aciertos en las loterías principales de Venezuela Como lo fueron el 1661, el 1881 con esas parejas determinadas hicimos la fiesta Por ejemplo el 418 en Táchira, el 916 en Chance, el 316 en Triple Caracas y el 861 en Táchira Esperando pues Dios mediante hoy también tener buenos resultados para que todos ustedes puedan cobrar Y se vayan alejando un poco de los animalitos que los tienen bastante obsesionados No los dejan trabajar en paz, se la pasan desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche Pensando si ganaron o no ganaron Vamos a iniciar entonces con nuestras primeras parejitas de terminales para hoy Como lo serán el 39 y 93 Segunda parejita, 94 y 49 Nuestra tercera parejita que tiene muchísimas chances para hoy Es la parejita del 21 y 12 Recuerden que son los terminales los que nos indicamos acá Ya tú decides jugar los triples jugando la serie O si juegas los terminales de manera directa Recuerda también escribirnos a nuestro número de contacto Vía WhatsApp más 57 304 598 3639 Y pregúntala por nuestros planes de suscripción VIP Para los animalitos, las loterías y también para los parley Nuestra siguiente parejita será el 34 y 49 Y llegamos al momento más esperado por todos ustedes La parejita con más fuerza para este día viernes Es 98 89 Con esa esperamos matar la liga Si no recuerda que también las demás parejas De terminales tienen muchísimas opciones Que también día a día están respondiendo No siendo más nos estaremos viendo en una próxima oportunidad Y recuerda también observar nuestro video Para los animalitos este día viernes Ya está publicado desde la noche del día jueves Así que bueno nos vemos en una próxima oportunidad Si Dios lo permite